Hola a todos. ¿Cuál es el peor vehículo que vende Chevrolet en este momento en México? Para dar respuesta a esta pregunta nos vamos a la página de Chevrolet a ver los vehículos y evidentemente esto es de acuerdo a mi perspectiva mi propio razonamiento no quiere decir que así sea pero para mi gusto es un vehículo utilitario deportivo ahorita les digo cuál es en el tema de los autos tienen estos tres actualmente próximamente el año 2024 en los vehículos utilitarios deportivos tienen todos estos desde la group hasta la suburbana pickups vans y comerciales los deportivos los eléctricos este vehículo eléctrico yo creo que sería el segundo peor vehículo que vende el Chevrolet y la razón es que es muy sencilla tiene un precio cercano al millón de pesos y está casi un millón de pesos y esta aberración de vehículo en tu equipamiento tiene frenos de tambor en el eje trasero aquí está frenos de tambor lo cual es un insulto imagínense pagar casi un millón de pesos bueno si lo sacas a crédito pagar más de un millón de pesos por un vehículo que tiene todavía un freno de tambor en su eje trasero una tecnología así obsoleta es una burla por parte de de Chevrolet bueno pero volviendo al tema del vídeo ahora sí que el vehículo el peor vehículo que vende Chevrolet en méxico en estos momentos de acuerdo a mis consideraciones es este vehículo utilitario deportivo llamado captiva 2023 y porque la captiva pues basta con ver su ficha técnica para que tú digas es que si si está si está muy feo aparte de la ficha técnica es he escuchado este pues muchos casos de personas que están batallando con ciertas situaciones de este vehículo aquí vamos a concentrarnos más en las especificaciones técnicas y partiendo de las especificaciones técnicas pues podemos notar pues que es un vehículo malo para mi gusto es el peor vehículo que vende Chevrolet aquí en méxico en este momento empezamos con el tema de lo encuentro temas de seguridad más que nada lo primero la cantidad de bolsas de aire pues digo está medianamente bien aunque para hacer un vehículo de siete personas bueno hay una versión que es de cinco pasajeros que es la LT pero ya está la LT de siete pasajeros y la Premier ya vieron en el que considero el segundo por vehículo que vende Chevrolet tiene diez bolsas de aire y es para cinco pasajeros entonces sería para que esta camioneta tuviera diez bolsas de aire lo que me llama la atención de este vehículo es su capacidad técnica en temas de motorización para empezar nos tenemos un motor cuatro cilindros que es la moda esto no es como exclusivo de Chevrolet es la moda es la moda de vender las camionetas muchas de ellas con la carrocería de los sedanes ahí está la tracker que es solamente el onyx levantadito con algunas otras funcionalidades para darte lo más caro obviamente pero la bueno o sea es como la tendencia no de hecho pues ya es muy raro encontrar camionetas de seis o ocho cilindros no es como la moda de hecho les hice un vídeo hace un poco hablándoles del tema de si conviene comprar un vehículo utilitario deportivo económico lo que llama la atención es un motor que es 1.5 litros es muy pequeñito para una camioneta muy grandote nos vamos a las dimensiones y miren mide casi cinco metros mide 4.71 metros y de ancho casi dos metros bueno largo casi cuatro casi cinco metros alto casi dos metros igual que de ancho o sea tiene dimensiones muy brutales y el peso vehicular está casi en los 2000 kilogramos es un vehículo sumamente pesado y tiene una motorización así como muy débil el motor es 1.5 litros igual que el de la veo 2023 con la novedad que es turbo pero aquí lo que destaca es que es un motor turbo ofrece 145 caballos de potencia en sí es un motor muy pequeño para las dimensiones de este vehículo de hecho para que no le cueste moverse al vehículo le tiene un torque cercano a las 200 libras pie que alcanza a las 1600 revoluciones por minuto esto quiere decir que si tú ya estás en las 4000 revoluciones por minuto ya no vas a tener más torque porque ya el torque neto lo alcanza a las 1600 revoluciones por minuto a diferencia de por ejemplo una veo una veo tiene su motor chiquito y todo pero las el torque neto lo alcanza no sea las 4000 revoluciones por minuto por lo que basta con acelerar el vehículo más revolucionarlo más como tal para que entregue el torque neto y éste no simplemente llega a las 1600 revoluciones y ahí ahí llegó más revolucionado ya no hay más torque entonces precisamente para que no se mueva lento el vehículo el torque lo mandan a tan bajas revoluciones lo que perjudica aún más este vehículo es el tema de la transmisión automática que es una continuamente variable sé que hay pues muchos prejuicios con respecto a este tipo de transmisiones la realidad es que son transmisiones que el único beneficio es que al ser continuas obtienes mejores rendimientos de combustible esa es como la la realidad fuera de eso este pues son transmisiones que son cuando fallan son muy costosas de arreglar etcétera bueno tal vez eso puede ser tema de algún otro vídeo o de alguna entrada en el blog el tema de la cbt pero volviendo al vehículo como tal a la captiva las especificaciones técnicas del tipo de transmisión este no le no le benefician en nada la suspensión por otra parte a la suspensión trasera pues es una suspensión de brazo de torsión o sea no es una multilink una suspensión independiente entonces pues eso también no está como muy chido eso ya lo tratamos en el tema de en el vídeo de si conviene comprar un vehículo utilitario deportivo económico precisamente te topas con estas cosas con características técnicas este muy mediocres por así llamarlo en comparación de sedanes del mismo precio en consumo de combustible de hecho pues los datos del laboratorio son estos esto como dice claramente siguen metodología de acuerdo a esta norma todos los fabricantes de vehículos siguen la metodología la misma metodología de acuerdo a la misma norma y todo para que de ahí resultados de consumo de combustible debo decirles que este pues estos son los los datos como les digo pero estos datos sólo se alcanzan en condiciones de laboratorio es imposible llegar a estas cifras de consumo de combustible en situaciones reales afectan temas de altura la orografía el tipo de conducción si hace frío si hace calor si está lloviendo el desgaste de tus neumáticos el tipo de pavimento así un montón de factores influyen entonces por eso es imposible alcanzarlos lo que sí es que sirven de referencia si ya te estás topando con un vehículo que te dice que te va a dar 12.6 kilómetros por litro en ciudad ahora sí que lo real pues va a ser que te dé muchísimo menos no no tengo los datos a la mano lo que sí puedo decirles es que he visto muchos comentarios de que es un vehículo que gasta demasiado combustible si bien es cierto que al ser cuando compras un vehículo nuevo al principio gasto más combustible con el paso del tiempo ya que el motor pasa su periodo de asentamiento como se le dice coloquialmente ya gasta digamos lo que te va a dar el motor gasta menos ya digamos se estabiliza por así decirlo pero en el caso de la captiva dicen que es un vehículo que gasta así demasiado lo cual este pues hace sentido nada más viendo sus especificaciones técnicas porque es un motor súper pequeño es un vehículo de grandes dimensiones la transmisión no le ayuda mucho digo le tendría que ayudar a hacer una cbt pero no le ayuda mucho por el el motor tan pequeño y el peso del vehículo aunque sea turbo no el motor y en términos generales el vehículo presenta así fallos muy extraños tiene la novedad de que tiene su pantallota de entretenimiento déjenme ver si si sale aquí en la en la galería aquí está tiene su pantalla gigante y he visto muchas quejas respecto a la pantalla en el sentido de que dicen que si te entra una llamada o que si hace ciertas cosas la pantalla ya no responde ya no puedes controlar cosas lo malo de este vehículo es que muchas funciones dependen de la pantalla no son ajenas entonces si la pantalla se colapsa ya no tienes acceso a las funciones entonces muchos dueños han reportado que se traba la pantalla tienen que orillarse apagar el vehículo volverlo a encender y sólo así reacciona la pantalla entonces en términos generales pues es un vehículo que se ve digamos atractivo a la vista o sea para muchos creo que les puede parecer un vehículo muy bonito etcétera pero en cuanto a su mecánica en cuanto a sus consumos de combustible en cuanto a sus fallos pues es un vehículo malo de hecho este para los que conocen de vehículos si quieres venderle este vehículo a alguien que conoce de vehículos pues difícilmente te va a dar un buen precio este vehículo va a tender a devaluarse muy fácilmente y pues es un vehículo común en general muy problemático a comparación de otros vehículos que maneja chevrolet donde la percepción para empezar es que no tienen tantas quejas digo hablamos por ejemplo del onyx del onyx se habla de que tiene muchos fallos eléctricos pero a lo que voy la captiva en general es un vehículo solamente como muy ostentoso que tiende a verse a es un vehículo como le conoce en premium así de gama alta pero en la realidad pues es que es un vehículo con unas especificaciones técnicas malas es muy problemático tan solo por las especificaciones técnicas aparte de las problemáticas en sí del vehículo como el tema de la pantalla y pues en temas de consumo de combustible están niveles así o bueno gasto excesivo del de combustible por esas razones de las que por las que yo digo que la captiva es el utilitario deportivo de chevrolet que sería el peor vehículo que vende chevrolet en este momento aquí en mexico